Ponme la marcha nupcial, así es, porque definitivamente ya le contamos que se casa, pero ahora sí nos cuenta detalles, porque Vianca Salame nos va a contar cómo están esos detallitos, porque está ultimando absolutamente todo para su matrimonio. En el mes de julio ella se casa, ella nos cuenta que por supuesto será la encargada de hacer su traje de novia, serán las diseñadoras del atelier Esther. Además nos comenta si piensa encargar rápidamente a la cigüeña, y nos da detalles de sus preparativos. Viene con toda ella que se casaba el 13 de julio, vamos a ver si ha cambiado la fecha o si todo sigue en pie. Las campanas de boda están cada vez más cerca para Vianca, porque su tan esperado día ya está casi a la vuelta de la esquina, por lo cual ya está realizando los últimos detalles del enlace. Bueno, los planes van avanzando, es un poco complicado entre la productora, terminar una casa y hacer un matrimonio, pero ahí gracias a Dios mi mamita me ayuda, estamos avanzando poco a poco, pero ya falta poco. ¿Y la luna de miel, pues dónde la van a hacer? Si sabes que no hemos hecho nada de la luna de miel. No puede ser, ya tienen que haber pensado en algún lugar. No, no, sí, a España, pero no tenemos ni visa, no hemos hecho nada, somos un desastre, estamos tan ocupados, bueno, yo, entre la casa de la productora y el matrimonio que se me ha olvidado, pero ya lo vamos a hacer, espero poderme ir de luna de miel, si no me quedaré con los pisajes comprados. Pero en todo caso, ¿ansiosa y enamorada ya por esa etapa de tu vida? Sí, ya estoy ansiosa, la verdad es que cuando él me propuso fueron unos 7, 6 meses atrás, y yo decía, tanto tiempo, no, ya me quiero casar ya, 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 pero de verdad se va rápido. La novia del año está ansiosa por casarse, porque asegura que su futuro esposo ha sido su amigo de toda la vida, y de un momento para otro la chispa del amor se encendió. Me enamoro de él, mira, él siempre ha sido un hombre maravilloso, siempre ha sido positivo, siempre ha estado para los amigos, para la familia, es un ser maravilloso. Entonces, él era mi amigo, y ya, pues después de un tiempo se abrieron los ojos, no sé qué pasó, y ya, ahora me caso. ¿Pero será acaso que encargará a la cigüeña rápido o se tomará su tiempo? Me voy a tomar mi tiempo, sí, sí, a disfrutar. Todavía soy joven, tengo 17, por favor, no me tiras. Y yo tengo 15. No, 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 pero sí me voy a esperar unos dos, tres añitos para disfrutar de esta vida nueva, adaptarme, para empezar a primero administrar una casa. Me costó administrar una oficina, no sé qué va a ser ahora de la casa, pero en todo caso él es un apoyo en todo sentido, así que nos va a ir bien, nos va a ir bien. De seguro más de uno se ha de preguntar cómo será el vestido de novia de esa guapa rubia. Lo va a hacer, me lo va a hacer Atelier Esther. Va a ser súper relajada, yo soy súper relajada, ustedes me han conocido en Telerama, los televidentes de Telerama, que saben que yo soy súper relajada, entonces va a ser un vestido suelto. Va a haber de repente una pequeña sorpresita en el matrimonio, respecto a mi vestido, pero va a ser de tul, una tela parecida al tul, también mezclado con encajes, tendrían que verlo, tendrían que verlo, de repente podríamos hacer unas tomas del preview antes del matrimonio con ustedes. Entonces nosotros nos comprometemos en mostrarles todos los detalles del vestido que usará Bianca ese día. Un beso a todos los de Prensa Rosa, los extraño, los quiero mucho, un beso a los televidentes que ven a Telerama. María de Lourdes Aguilar, Prensa Rosa.